Escucha estas notas muy sentidas de mi piano Que dotan de mi alma enamorada Corren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte Escucha el susurro de mi vida que te llama Te dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tiernas canciones Mis sueños de amor que tu le brindas Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en alegría y en tristeza siempre amarte Que breten de tus labios la sonrisa más divina De aquellos besos tiernos que me inspiran Escucha el susurro de mi vida que te llama Te dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tiernas canciones En mis sueños de amor que tu le brindas Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en alegría y en tristeza siempre amarte Que breten de tus labios la sonrisa más divina De aquellos besos tiernos que me inspiran De aquellos besos tiernos que me inspiran De aquellos besos tiernos que me inspiran Solo deseo estar contigo a cada instante Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en alegría y en tristeza siempre amarte Que breten de tus labios la sonrisa más divina De aquellos besos tiernos que me inspiran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sonic!